Amigas y amigos, uno de los sectores que más ha sido golpeado por la pandemia del coronavirus es el del personal del sector salud. En todo el mundo miles de médicos, doctoras, enfermeras y enfermeros, así como personal técnico y administrativo de hospitales y clínicas, se han contagiado con el virus y muchos de ellos han perdido la batalla frente a la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer para que en México no nos pase lo mismo? De este importante tema hablaremos en la videocolumna del día de hoy. España es el país con el mayor porcentaje de infectados del sector salud. 20% del total de los españoles contagiados son médicos, doctores o enfermeras. En Italia el 10% de los infectados pertenece al sector de profesionales de la salud. En contraste, en Estados Unidos solo el 3% de los contagiados pertenece al sector salud. En China este porcentaje se sitúa en 3.8%. ¿A qué se debe esta gran variación? Evidentemente tiene que ver con las medidas de protección personal adoptadas en cada uno de los países. Mientras que en Asia y Estados Unidos el personal de salud ha contado con mascarillas, cubrebocas de alta calidad, guantes y batas. En España e Italia los profesionales de la salud han sido enviados a la guerra sin fusil. Y justamente esto es lo que está pasando en México. Desde el inicio de la pandemia el personal de salud se ha quejado de la falta de equipo de protección. Según el último reporte de la Secretaría de Salud, hay casi 2.000 médicos y enfermeras infectados ya con COVID-19. Es decir, el 16% de los infectados totales en México pertenecen al personal del sector salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para enfrentar este problema es urgente realizar pruebas a todo el personal de salud y mantener un monitoreo permanente. Pensando en ello he presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a las autoridades sanitarias del país a iniciar de inmediato una campaña de aplicación de pruebas masivas a todo el personal de salud. El objetivo es identificar a los infectados asintomáticos y ponerlos en una cuarentena inmediata. Esto evitará que contagien a sus colegas, pero sobre todo permitirá su pronta recuperación para regresar al frente de batalla y seguir luchando contra esta enfermedad. Los profesionales de la salud saben del riesgo de contagio que implica no contar con el equipo adecuado de protección. Y aún así han estado trabajando incansablemente para atender a los enfermos de COVID-19. Pero como sociedad no podemos permitir que sigan expuestos al virus. Tenemos que protegerlos y cuidarlos, porque de ellos depende que logremos superar esta situación de emergencia. Muchas gracias.